¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos y decirles bienvenidos a Sala de Prensa. Con el paso de las horas, empieza la preocupación, la incertidumbre en el planeta por la situación de millones de personas en Ucrania. Las fuerzas militares rusas intensificaron sus ataques aéreos e incluso ya se empezó a evidenciar el avance de las tropas rusas en cercanías a Kiev y en otras zonas del país. Esta es la historia. Ucrania, dice Katia entre lágrimas, canta el himno nacional mientras recoge los vidrios y los destrozos de los bombardeos rusos sobre la capital. El bloque de apartamentos en el que vive con su mamá fue uno de los blancos. Estaba completamente confundida, no entendía lo que me estaba pasando, era como si me levantaran y dejaran caer, entonces escuché gritos, sonidos, me levanté y vi todas las ventanas rotas, vidrios rotos. Caminé por el piso, rápidamente recogí algunas cosas, documentos que había preparado en la noche y salí corriendo a la calle. Salieron de inmediato y al regresar, dos o tres horas después, encontraron todo abierto. Los organismos de rescate ucranianos habían entrado en busca de eventuales víctimas. Tal como denunció el presidente Volodymyr Zelensky, hay mucho más que objetivos militares impactados. A ellas las tocó de entrada la guerra y en medio de los destrozos tienen la esperanza de que pare a tiempo y no arrase con todo. Los ataques ordenados por Vladimir Putin se intensifican. La guerra ha obligado a miles de ucranianos a huir de su país. Cerca de 50 mil personas ya han salido, pero se calcula que los refugiados podrían llegar incluso a un millón. Estas son algunas historias de ese éxodo que provoca la guerra. Este abrazo desesperado de un padre que sintió perder a su familia. Diría que es muy triste cuando te vas de casa y te sientes como nos sentimos ahora. Tenía miedo porque no sabía cómo estaba mi familia durante dos días. Lo siento. O el miedo que siente esta joven mamá con sus hijas al tener que dejar no solo una vida, sino también a su esposo, quien se tuvo que quedar en Ucrania tras la orden que todos los hombres entre 18 y 60 años podrían ser reclutados para la guerra. Debido a la ley marcial, todos los militares están obligados. Todos los hombres deben luchar por el país, por la paz, para evitar ataques de las fuerzas enemigas y para que todo esté bien. Nosotros y los niños debemos abandonar Ucrania. Son algunos de los rostros de la otra tragedia que se vive en Ucrania, la de los más de 50 mil ucranianos que han huido, según la ONU, tras los bombardeos y explosiones de las últimas horas. La peor situación fue aquí por la noche cuando llegaron cientos o casi miles de personas en un momento. Los que han corrido con suerte lograron cruzar la frontera y llegar a países como Polonia, que ya los esperaba con una bebida caliente. Tengo mucho, mucho miedo por Ucrania. Estoy muy triste. Todavía tengo esperanzas. Creo en la humanidad. Creo en el bien de las personas. Y esa situación aún puede cambiar. Que Occidente, que Europa Occidental y Estados Unidos ayuden a esta gente. No es justo. Mientras otros aún están represados en refugio sin saber cuál será su mañana, como esta ucraniana, que hoy duerme en la cocina de un hotel con sus hijos, que tratan de huir de la realidad viendo dibujos animados. Difícil, pero aguanto. ¿Ha dormido hoy? Hemos estado durmiendo, pero nos despertamos con una explosión a las 4 y 20 de la mañana cerca de nuestra casa. Un cohete aéreo fue derribado. En contraste, están los habitantes de la región de Donbass, que también iniciaron su marcha dispuestos a iniciar una nueva vida desde cero. Pañales, ropa y algo necesario para el niño. Llegamos sin comida, pero conseguimos algo de comer en el tren. Todo está bien. Empacamos las cosas en una hora y nos fuimos muy rápido. No solo son filas eternas de vehículos intentando huir del miedo, la zozobra e incertidumbre. Son ríos de familias que hasta con sus mascotas decidieron tomar un bus o caminar para buscar un lugar seguro, esperando que algún día puedan volver. Y son solo algunas contadas historias. Pues mientras este ramo humanitario continúa, mientras aumentan las sanciones de Estados Unidos, la OTAN y otros países como Australia y Japón contra el gobierno ruso, pues muchos se preguntan por qué Ucrania se convirtió en una obsesión para el gobierno ruso, en especial para Vladimir Putin. Ese justamente es nuestro tema de hoy, aquí en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado a Víctor de Currea Lugo, médico, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario y periodista. Me quedo corta. Es un gusto tenerlo con nosotros, Víctor. Gracias, Daniela, por la presentación. Un saludo a la audiencia. Y también está con nosotros Mauricio Jaramillo, analista internacional, a quien también le agradecemos por estar con nosotros esta noche. Mauricio, bienvenido. Daniela, gracias por la invitación y un saludo fraterno a mi amigo Víctor. Bueno, yo creo que es válido hacer un poco de recorderis, digámoslo así, lo más breve que pudiéramos, pero es necesario hablar aquí de historia. Quiero comenzar con ese surgimiento de Ucrania. Hablemos de ese origen de ese país, Víctor. Pues a ver, cuando uno piensa en Ucrania, se puede remontar a la fundación de lo que fue Kiev, que es precisamente los principados que después se trasladan a Moscú y que dan origen al mundo ruso. Es decir, Rusia como tal, como proyecto económico, político, como identidad, como cultura, no nace en Moscú, nace en Kiev y debido a unas invasiones de los mongoles termina por moverse allí. También aparece luego la ocupación que hace de Catalina la Grande, por ejemplo, de Crimea, o la inclusión de algunos territorios que hace Lenin, la exclusión que hace de otros territorios Nikita Khrushchev, lo que Stalin anexa al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la geografía y la historia de Ucrania es tan compleja que uno, donde haga el corte, puede concluir una cosa o puede concluir la otra. ¿Y en dónde entran los vikingos o tribus escandinavas al origen del pueblo ucraniano? Ellos fueron los fundadores cuando bajan a fundar los principados, entran por el Báltico a lo que hoy conocemos como Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia y Kiev. Sin embargo, por ejemplo, la provincia de Crimea fue parte de los bizantinos y después del Imperio Otomano. Es decir, cuando uno piensa en Ucrania debe pensar en que por allí ha pasado muchas cosas. Por tanto, el argumento de yo estuve allí hace 200 años o hace 800 años, pues es un argumento resbaloso que no necesariamente refleja lo que está pasando allí. Lo cierto es que como todo país en el mundo, pues tiene diferentes expresiones políticas y culturales. Cuando se habla allí de una comunidad ruso parlante o una comunidad ucranoparlante o cuando se habla de diferentes tensiones, no es lo mismo Ucrania de Crimea, Ucrania de la región de Donbass donde está la guerra, la Ucrania de Kiev o la Ucrania occidental que mira más a Europa. Por eso cuando se hacen censos políticos encontramos que hay sectores que miran a Moscú y hay sectores que miran a Europa Occidental. Entonces hay que entender esa diferenciación. Una cosa que sí es importante es que la historia de Rusia está junta, ha estado pegada, obligada a la historia de Ucrania. Hablando de eso justamente, de esa historia ligada, Mauricio, ¿en qué momento entonces este territorio ucraniano comenzó a ser parte de ese imperio ruso? Bueno, yo creo que hay que, estoy de acuerdo con lo que plantea Víctor y complemento un poco lo que le ha dicho para responder tu pregunta. Es difícil establecer un punto de inflexión único. Yo pensaría que hay como tres momentos. El primero es cuando por primera vez en la historia Rusia intenta establecer un centro político, establecerse como Estado-nación moderno, y eso ocurre con Iván Vasilievich, conocido como Iván el Terrible. Desde ese entonces creo que Rusia se ha enfrentado al desafío enorme que supone controlar semejante extensiones de territorio. No solamente en el territorio comprendido hoy por Ucrania, que es de muy difícil control históricamente para los rusos, sino por ejemplo en el Cáucaso Norte, donde ha tenido problemas mucho más agudos que lo que estamos viendo hoy en día. Y luego, como decía Víctor, hay un momento de anexión formal ya con Catarina la Grande y con Pedro. Creo que es con Pedro cuando uno puede ya empezar a sentir en el siglo XIX que efectivamente Ucrania es anexada, pero aquí viene algo muy importante. La anexión de Ucrania al proyecto de Estado ruso no es una anexión que pase solamente por el control del territorio. Es una anexión que pasa obviamente por una culturización, es decir, por una absorción de la cultura ucraniana, que en algunos casos ha sido negación. Y esto es una idea que creo que se remonta un poco a la idea que tiene Pedro de cuál debe ser la modernidad en Rusia. Pedro es un poco el que instala esta idea de Estado moderno al estilo occidental. Y en esta idea empieza una campaña de rusificación que los ucranianos históricamente han denunciado. Y luego hay que hablar irrevocablemente, creo que Víctor lo mencionaba, del periodo soviético. Cuando cae el imperio ruso y nace un nuevo orden, el orden comunista y socialista, hay como una especie de ventana de oportunidad para esta Ucrania para deshacerse del control ruso, pero muy rápidamente los soviéticos van a absorber de nuevo y empieza una campaña fuerte de rusificación. Esta vez, bajo el código comunista de los pueblos comunistas allí, y creo que se ha apuntado al comentario de Víctor, Stalin va a empezar esta política de integración de los pueblos que busca básicamente romper la idea nacional de estas pequeñas subnaciones que están alrededor de la entonces Unión Soviética y empieza a mezclar pueblos. Y muchos de esos pueblos rusos hoy están ubicados en naciones con las que no están necesariamente emparentadas culturalmente y así poco a poco se va a ir absorbiendo Ucrania al imperio ruso o a la Unión Soviética en este caso, hasta que finalmente va a ser una entidad más absorbida totalmente por la URSS. Bien, vamos entonces ahora a Kiev, la capital de Ucrania. ¿Por qué es importante para los rusos y su historia? Víctor. Bueno, por un lado, porque como ya explicábamos, Kiev significa la cuna de los rusos, de cómo lo entendemos antes de los principados, luego viene la época de los ares, la época del imperio como tal, sigue siendo importante. Durante el periodo soviético, que es donde Mauricio deja el relato, yo creo que es importante tener en cuenta lo que significaba Ucrania, no solamente en términos territoriales, sino en términos de industrialización. Por ejemplo, no gratuitamente Chernóbil estaba allí. Por ejemplo, muchas de las armas nucleares que pertenecían a la Unión Soviética estaban en Ucrania y fueron devueltas cuando se disuelve la Unión Soviética, fueron entregadas a Rusia. Entonces, Kiev se manifiesta o se ve desde Moscú como su cuna, pero además un eje de poder que resulta ser importante. Ahora, hay un par de elementos importantes y es que cuando se fractura la Unión Soviética aparecen una serie de conflictos que, digamos, pedagógicamente, digamos, estaban dormidos. Los conflictos de los Balcanes, por ejemplo, el conflicto de Nacorno-Karabakh en el Cáucas o los conflictos de Osetia del Sur. Es decir, esos países, al disolverse la Unión Soviética, aparecen unas contradicciones que estaban dormidas. ¿Por qué estaban dormidas? Porque finalmente no importaba si Crimea pertenecía a Ucrania, a Bielorrusia, a Uzbekistán. ¿Por qué? Porque todo lo controlaba Moscú. Entonces, era una cosa más protocolaria. De hecho, Ucrania recibe de vuelta en el... Pero luego, cuando se disuelve toda sociedad en esos conflictos, aparecen esas tensiones que ya había, aparecen esos rezagos de la rusificación que muy bien Mauricio cuenta, pero también aparecen los rechazos a Moscú, porque Moscú fue profundamente vertical, porque fue centralista, porque alguna gente recordaba la hambruna de los años 30, que fue producida por unas políticas de industrialización muy fuertes que los llevaron a descuidar el campo, porque algunos sectores, por ejemplo, incluso filonazis, no se sentían representados al ser incluidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una cantidad de cosas que aparecen ahí y que afloran cuando se acaba la Unión Soviética. Este afloramiento nos lleva entonces a unas zonas diferentes, a agendas diferentes, y a un afán de ubicarse. Ese afán de Ucrania, de dónde soy yo y dónde estoy, los lleva a tocar las puertas de la Unión Europea. También un sector que plantea su acercamiento a Rusia, y donde entramos al problema grande es tocar las puertas de la OTAN. La OTAN es una organización, un pacto... Bueno, dale, Daniela, perdón. No, 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 no. ¿Quieres concluir? Tranquilo, Víctor. Bueno, sí, lo que quería decir es que fundamentalmente la OTAN es un pacto militar que no se disuelve con el fin de la Guerra Fría, que mantiene la Guerra Fría, y además que se ha estado expandiendo hacia el Oriente, incorporando nuevos países. Esa incorporación progresiva, Moscú la ve como una amenaza y es cuando vuelve a entrar en escena Ucrania como un actor principal. Bien, no sé si Mauricio quiera agregar algo en este punto. De paso, te pregunto, vamos a detenernos en la Unión Soviética. ¿Qué papel jugó Ucrania en ese conglomerado de repúblicas socialistas liderado por Rusia? Es muy importante. Ucrania era la puerta de Europa, era donde existía la frontera natural, digamos, entre la Unión Soviética y las repúblicas soviéticas y los llamados estados satélite, Rumania, Polonia, etc. Víctor mencionaba una cosa que es muy importante y es que Ucrania tenía un papel vital en la carrera nuclear que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética. No por nada estaba allí ubicada la central de Chernóbil. De todos modos, en el periodo soviético siempre hubo la duda, Víctor Apera lo mencionó, porque hizo un repaso muy amplio, de la simpatía de algunos grupos ucranianos con el movimiento nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un motivo de discordia constante entre Kiev y Moscú, un poco porque, y lo veíamos en el discurso histórico de Vladimir Putin esta semana, en el que hablaba de constantemente el nazismo para referirse a Ucrania. Yo creo que esto no es una alocución gratuita, no es anodina, obviamente no la estoy justificando, pero creo que tiene una explicación histórica y tiene que ver con esa simpatía que se dice que se le adjudica a una parte importante de la población ucraniana respecto del régimen nazi. Entonces las relaciones no fueron fáciles, Ucrania fue una república popular, digamos, a la que no se le sometió fácilmente en el poder central. La URSS se comportaba como una suerte de federación, pero tenía un poco la contradicción que al ser un régimen, una democracia popular, que dependía mucho de lo que decidieran los cuadros del partido, pues esos cuadros del partido siempre trataron de debilitar un poco la causa nacional ucraniana. En la década de los 60 y 70, por ejemplo, se dieron unas purgas muy fuertes a intelectuales ucranianos que reivindicaban la lengua, el uso del ucraniano y obviamente pues el interés de los soviéticos era masificar el uso del ruso. Ahora, los soviéticos querían masificar el uso del ruso no por capricho, sino porque era la única manera de mantener niveles de cohesión nacional mínimos, era la única manera de lograr, por ejemplo, una alfabetización relativamente homogénea, sobre todo en pueblos de la Asia Central, muy lejanos de la cultura eslava, muy lejanos de la cultura política de Moscú. Entonces, de golpe, Ucrania siempre fue un, y de hecho, los textos de historia la reconocen como esta pequeña Rusia, esta Rusia original, Víctor lo decía, origen del pueblo eslavo y durante la época del comunismo se combinó un poco esta nostalgia por el surgimiento de la pequeña Rusia junto a Bielorrusia y obviamente como una república popular que reivindicaba unos rasgos culturales que se fueron instrumentalizando con el paso del tiempo hasta que estalló la guerra que conocimos hace unos años. Bueno, pero terminada la era de la Unión Soviética, países como Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, entre otros, y claro, Ucrania, pues tomaron su propio camino, ¿no? ¿Cómo fue desde entonces la relación entre Moscú y Kiev? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero es que en el año 94... Perdona, Mauricio, ¿quieres darle? Vale, 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 vale. Sí, y luego Mauricio. Vale, Mauricio complementa, vale. En el año 94 finalmente se firman los acuerdos de Budapest con lo cual, bueno, primero hay un espíritu de nacionalismo que estaba enconchado, guardado y florece cuando se acaba la Unión Soviética. De hecho, las encuestas sobre disolución o separación de Moscú reciben una amplia mayoría de, hombre, independeciémonos y alejémonos de Moscú y aparece el elemento que ya mencionaba Mauricio de las armas nucleares. Finalmente, las armas nucleares son devueltas mediante un documento que es el 94, el protocolo de Budapest y esas armas son entregadas a Rusia. Digamos que la relación allí se sigue dando porque además hay una cosa, es el intercambio comercial histórico que por inercia se sigue permaneciendo entre Ucrania y Rusia, ese intercambio de bienes, de servicios, de productos, sigue estando allí pendiente y por supuesto hay el, fíjense que mientras yo creo que Catalina la Grande, Pedro el Grande, Lenin, Stalin, Putin, tienen una mirada mucho más global lo que llamaba Putin en el 2014, en marzo del 2014, sus puntos, sus zonas estratégicas, es decir, Moscú no mira hasta sus fronteras, mira sus zonas estratégicas en el caso de Yeltsin y en los años 90, Rusia digamos que se dedica más a superar sus propios, a lamer sus heridas, digámoslo así, sin desarrollar un papel muy, muy importante hacia afuera. Con la llegada de Putin al poder hay una reconstrucción del nacionalismo ruso también, enfrenta la guerra de Chechenia y luego empieza a recordarse importancia en Crimea, por ejemplo, es decir, cuando Pedro el Grande abre hacia el Báltico, Catalina la Grande abre hacia el Mar Negro y luego el renacer de la mirada imperial rusa implica volver a mirar al mundo y eso implica también reposicionarse y Crimea pues es fundamental para ver el Mar Negro, para ver el Mediterráneo, para ver el mundo, por tanto, regresar allí es una cosa que se impone. por supuesto hay fuerzas prorrusas y hay fuerzas antirrusas dentro del régimen, dentro del gobierno ucraniano, hay manipulaciones políticas, hay trampas y digamos inercias de cómo se hace la política de la trampa de la corrupción que vienen heredadas de muchos años y eso explica la revuelta del 2004, la famosa Revolución Naranja donde se critica el fraude electoral y luego tenemos la revuelta del 2014 cuando se acercan a la OTAN pero a la Unión Europea perdón, la Unión Europea pero es Rusia precisamente quien se acerca al presidente de ese momento ucraniano para decirle hombre, podemos hacer unos negocios quédese más para este lado y termina digamos desilusionando a la población sobre esa promesa de acercamiento a la Unión Europea. Hay un momento de quiebre importante que son estas manifestaciones en Maidán en Kiev donde un grupo importante de la sociedad se manifiesta, se siente traicionado y empieza a buscar un régimen un gobierno unas autoridades que reflejen más su pensamiento y que se alejen de ese gobierno que no quiere dar el paso para acercarse a Europa eso lleva a una tensión gobierno del 2014 hasta nuestros días es un régimen que está mirando más a Europa que a Rusia que procura alejarse de Rusia y que compra un dulce envenenado que es el ingreso a la OTAN a partir de allí se desarrolla buena parte de la crisis pero dejo que mi amigo Mauricio complemente lo que planteé en este recorrido histórico ya llegamos a Vladimir Putin y quisiera que Mauricio complementara si desea lo que nos acaba de explicar Víctor y de paso nos digas ahora por qué este presidente de Rusia va de nuevo por Ucrania ¿qué pasa aquí? Sí, yo complementaría el muy buen contexto que hizo Víctor diciendo lo siguiente hay que recordar un poco que 2003 es una fecha en la que Rusia viene de un debilitamiento muy grande la OTAN en el 99 justamente en marzo ha bombardeado inmisericordemente Belgrado para castigar a Slobodan Milosevic por lo que estaba pasando en la provincia entonces de Kosovo y Rusia no pudo hacer nada básicamente en el 2003 para colmo de males se estalla una revolución en Georgia que es la revolución rosada y cae uno de los aliados más importantes que tiene Moscú en la zona que es Eduard Shevernatze el último canciller soviético llega al poder en Ucrania en Georgia perdón Mikhail Sakashvili una persona muy cercana a Estados Unidos y a Europa y lo primero que hace Sakashvili es decir yo quiero entrar a la Unión Europea la primera locución televisiva de Mikhail Sakashvili en la televisión georgiana es bandera de Georgia a un lado bandera de la Unión Europea en la otra y Rusia atenta mirando con mucha preocupación lo que empieza a ocurrir en esta zona de Europa un año después de la revolución rosada como bien dice Víctor estalla la revolución naranja hay una primera elección en la que gana Víctor Yanukovych un candidato cercano a Moscú hay denuncias de fraude la elección se repite la gana un candidato pro occidental y empieza a tomar forma esta idea de que tanto Georgia como Ucrania van a entrar a la organización del tratado Atlántico Norte una organización que se creó para hacerle contrapeso en la época de la guerra fría a la URSS y que por obvias razones Rusia ve con con desconfianza además que ha bombardeado cuatro años antes una zona que es de vital influencia para el mundo eslavo como son los Balcanes occidentales Rusia empieza a emitir alertas a partir de ese entonces en 2008 y aquí a mi juicio este es el origen de la crisis actual en el 2008 de manera apresurada George Bush en esta borrachera de la guerra global contra el terrorismo en la que Ucrania Georgia Polonia República Checa los Estados Bálticos lo han acompañado borracho de poder dice bueno extendamos a la OTAN a estos dos países y obviamente viola todo el equilibrio que habían pactado la OTAN y Rusia a lo largo de la década de los 90 bien sea por un documento secreto que salió en estos días por Der Spiegel en el 91 o bien fuera por el acta fundacional del 97 que obliga o que más bien en el que se compromete Rusia y OTAN a discutir ese tipo de situaciones y a dialogar las cosas que la OTAN no hizo y ahí empieza una tensión muy fuerte y en la medida en que Ucrania se ha venido acercando a la OTAN pues Rusia lo que ha dicho es eso es romper un equilibrio yo estoy en mi derecho de restablecerlo y en segundo lugar la otra causa pasa porque en esta revolución de Maidán los rusos consideran que se han violado sistemáticamente los derechos de la población rusoparlante de Donbass y que Rusia está en su derecho de intervenir para defender a esta población que ha sido arrasada básicamente en toda esta ola preoccidental de Víctor Yushchenko Petro Poroshenko y el actual gobierno de Sierinsky bien pero a mí aún no me queda claro porque en Ucrania hay nacionalistas pero también hay prorrusos Víctor por lo mismo que contábamos de que es Ucrania ¿cómo empezó? le pidieron dar una charla en estos días y yo decidí bautizar la Ucrania un acto de fe porque es que es muy difícil definir realmente qué es Ucrania Ucrania es tanto estos grupos filonazis que pelearon en la segunda guerra mundial a favor de Hitler como también los millones de ucranianos que pelearon contra Hitler Ucrania es también esta gente en Crimea como la gente que está en Kiev Ucrania es tan ucraniano el que está mirando a la Unión Europea y a la OTAN como el que está mirando a una mayor integración comercial con Moscú entonces es un país muy dividido de hecho en Maidán cuando los hechos de Maidán del 2014 hicieron una encuesta y más o menos las dos la gente que estaba a favor de entrar al mundo de Europa Occidental a la Unión Europea era del 38% de los encuestados en cambio los que querían entrar hacer mayor relacionamiento y aumentar los vínculos con Rusia eran del 38% en ese momento el país estaba absolutamente dividido y eso lo observamos ahora con los reportes que llegan y ustedes lo van a ver esto para la audiencia cuando dicen pero ¿por qué es posible que los paracaidistas que llegaron a Kiev los recibieron con mucho rechazo y mucho miedo pero algunos sectores de Donbass aplaudieron la llegada de las tropas rusas pues porque hay agendas diferentes entonces yo lo que no podemos caer es en el riesgo de decir los ucranianos como cuando a Churchill le preguntaron ¿qué piensan los franceses? y él dijo no lo sé porque no los conozco a todos entonces así mismo hay una gran diferencia una gran fractura dentro de diferentes sectores de Ucrania de cara a esto ahora retomando donde veníamos en el 2014 esas medidas donde se habla de discriminación contra los rusos contra los rusoparlantes incluso en el occidente en el 2018 prohibieron el uso de libros en ruso hay muchas discusiones que requieren después un análisis histórico más cuidadoso porque también como bien lo decía Mauricio se alega un genocidio contra los rusoparlantes que también tiene mucho de argumento mucho de excusa una parte de excusa y una de argumento lo cierto es que en el oriente de Rusia de Ucrania perdón en el 2014 empezó un conflicto armado interno la guerra no empezó hace 48 horas la guerra empezó hace 8 años y de allí aparece un afán donde se mete Alemania y Francia a buscar unos acuerdos inicialmente hay unos acuerdos que son los de Minsk Minsk es la capital de Bielorrusia el país que está encima de Ucrania donde se plantea hombre primero cese inmediato el fuego negociaciones y resolvamos esto esos no se cumplen luego se amplía un protocolo que tampoco se cumple y a un Minsk 2 donde está Alemania y Francia y que tampoco se cumple entonces esto también lo utiliza como argumento estoy explicando no estoy justificando por parte de Putin de decir hombre 8 años durante un conflicto armado interno donde el gobierno de Kiev se comprometió a proteger a la minoría ruso parlantes en esta zona donde hay ya 14 mil muertos millón y medio desplazados entonces yo me meto para proteger a la población rusa y además tengo la agenda de prevenir de mandar un mensaje absoluto y contundente de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN ¿por qué? porque un misil desde Kiev hasta Moscú llegaría en 4 minutos con eso último que nos acabas de decir Víctor entonces Putin no busca solo el renacimiento del imperio ruso busca algo más Mauricio si yo digamos me aparto mucho de las lecturas que tienen determinismo histórico he oído a mucha gente en estos días hablar de una nostalgia de Putin por el imperio o por la unión soviética creo que con Putin hay un rompimiento básicamente porque la Rusia moderna no había sido una Rusia que defendía rajatabla al principio de no injerencia Rusia se opuso siempre a la guerra en Irak criticó lo largo que se quedó Estados Unidos en Afganistán siempre que le pidieron sancionar a terceros países como Sudán se abstuvo y ahora me parece que con Putin Rusia entra en una era distinta de rompimiento de la multilateralidad cosa que no habíamos visto con Rusia yo lo que creo es que detrás de lo de Ucrania hay dos razones que no tienen mucho que ver con la historia del imperio sino con la historia de la posguerra fría de la que veníamos hablando con Víctor la primera es yo creo que Putin se cansó de esperar una señal contundente de la OTAN para congelar el proceso de extensión hacia Georgia de su cránea para mí esto no se puede desligar desde Georgia y digo porque en 2008 la OTAN abre esa puerta y nunca la cierra nunca la cierra han pasado 14 años y no hubo nunca un pronunciamiento formal de no queremos hacerlo así que la Unión Europea le dijo no a Turquía y le dijo no sin ningún problema sin ningún sonrojo y la Unión Europea jugó ambiguamente con esa posibilidad hasta que a Putin me parece a mí se le acabó la paciencia sin querer justificar y coincidió con Víctor en lo que está pasando y en segundo lugar Daniela creo que tiene que ver también este deber constitucional que se han impuesto los rusos de defender a los pueblos que ellos sienten afectos y en este caso al pueblo ruso parlante del Donbass mi hipótesis es que Putin se cansó de esperar una señal de Kiev de un alto al fuego efectivo los testimonios que llegan de la gente que está en estas dos regiones es básicamente que el ejército ucraniano nunca dejó de hostigarlos con el agravante que había grupos paramilitares como las milicias de Azov que estaban constantemente hostigando a estas personas después de que Putin acaba la locución en la que reconoce la independencia de Lugansk y Donetsk la gente dice que empezaron a dispararles a las casas obviamente yo no estoy justificando la acción militar que me parece injustificable desde todo punto de vista pero simplemente creo que las razones tienen más que ver con neutralizar a Ucrania que se había vuelto un poder en ascenso que desafiaba constantemente la hegemonía de Rusia como garante del orden en toda la región Rusia está acostumbrada a asegurarlo cuando se le pide Armenia-Azerbaiyán con el concurso de Turquía Kazajstán por demanda de ese gobierno Georgia en 2008 y no va a dejar que esta vez sea la excepción Mauricio quiero seguir contigo porque ya que lo has tocado ¿eso significa que la guerra fría no ha terminado o como lo entendemos? No, la guerra fría no, yo creo que acá no Rusia no tiene la diferencia de la Unión Soviética no tiene un proyecto exportable no tiene un modelo no tiene ese universalismo la Unión Soviética quería llegar a todos los rincones del mundo peleó con Estados Unidos en el África Subsahariana a raíz del golpe de Lumamba peleó más bien por la independencia de Angola contra Occidente peleó aquí en América Latina en Cuba o en Nicaragua esta Rusia es una Rusia desideologizada es una Rusia pragmática que no le interesa pelear con Occidente creo yo a Rusia lo que le conviene es un mundo estable tranquilo multipolar yo creo que a la OTAN se le ha ido la mano en los últimos años la OTAN nunca reestableció ese equilibrio roto después de la intervención en Serbia y el resultado lo estamos viendo yo creo que aquí no hay guerra fría además porque el mundo no es bipolar hay muchas más potencias hay que mirar hacia China por ejemplo hacia lo que tienen que decir que es un actor influyente hay potencias medias por ejemplo como Turquía que son esenciales también en el desenlace de la crisis en la época de la guerra fría teníamos dos ideologías que se disputaban el mundo y el resto del mundo miraba ahora el resto no solamente está mirando bien pues infortunadamente se nos está agotando el tiempo este tema es tan profundo y por supuesto requiere más atención y ya para ir como cerrando este diálogo nadie tiene la respuesta de lo que va a pasar pero ustedes creen que habrá una salida diplomática o Ucrania terminará anexada por la fuerza Rusia sin que Estados Unidos y la OTAN puedan hacer nada ¿qué creen? Víctor creo que lo que se va a imponer es un acuerdo Minsk 3 es decir el gobierno ruso va a terminar sentándose en Bielorrusia con delegados del gobierno ucraniano sea este sean los militares o sea el que queda y replanteando eso implica necesariamente firmar la no ampliación de la OTAN un estatuto especial para las zonas rusoparlantes y un gobierno que sea más o menos afín a los intereses de Rusia no veo una ocupación a largo plazo creo que las maniobras que utilizó Putin en la guerra de Osetia del sur demuestran que entendió lo costoso de ocupar por años un país como lo hizo Estados Unidos en Afganistán y en Irak y veo es que ahora el balón quedó en manos de la y con esto concluyo en manos de la OTAN es decir Rusia piensa o entro ya a Ucrania y me la apropio o Ucrania se vuelve parte de la OTAN por eso decide dar el paso un paso que además es costoso para la misma Rusia en términos de economía pero por el otro lado ahora el balón queda en manos de la OTAN que es o entramos a apoyar militarmente a Ucrania o perdemos esta guerra todo indica que ningún estado de la OTAN ningún miembro de la OTAN nadie se la va a jugar por Ucrania Ucrania está sola el mismo presidente Zelensky lo decía hace pocas horas nos abandonaron Estados Unidos no va a poner hombres allá Europa no va a crear un escenario hacia una tercera guerra mundial porque sus viejos recuerdan perfectamente lo que fue la segunda guerra mundial y tercero creo que es una guerra que si no se da una falsa bandera o un error estratégico de otro orden va a quedar circunscrito al escenario ucraniano y va a ser otra digamos otra guerra más claro eso obliga a replantear muchas cosas a nivel internacional pero casi que respondo con el deseo que la guerra se circunscriba al terreno ucraniano y que se resuelva dentro de una negociación que se dé en corto plazo en territorio de Bielorrusia Mauricio ¿quieres agregar algo? muy corto porque estoy de acuerdo yo creo que se deben poner una finlandización que es básicamente una imposición de la neutralidad de Ucrania casi que a las malas y a cambio Rusia va a rechazar un poco esta idea de independizar las dos regiones vamos a volver un poco a un escenario parecido al de Finlandia en la posguerra fría que es básicamente que se ponen de acuerdo TAN y Rusia para que ciertos ciertos estados que son sensibles por su situación geopolítica deben preservar esa neutralidad y con eso creo que se va a desactivar la guerra obviamente lo estamos diciendo seguramente con el corazón porque la verdad cada día de la ocupación cada día la intervención rusa pues es muy costosa para el mundo y obviamente para Rusia pues me quedo con más preguntas como seguramente las tienen nuestros televidentes nuestros seguidores infortunadamente el tiempo se nos agotó y también es muy probable que sigamos muy pronto llamándolos invitándolos a que nos ayuden a seguir entendiendo este conflicto en Europa que como decía al comienzo pues merece toda la atención desde su historia como empezaron las cosas y poco a poco pues tener un poco más claro ese panorama gracias Víctor de Correa un placer gracias Mauricio Jaramillo gracias Daniela gracias Víctor un abrazo a los dos de verdad gracias un placer tenerlos con nosotros qué maravilla de conversación y explicación esta noche tan oportuna a ustedes gracias también por elegirnos por estar conectados esta noche con sala de prensa que tengan buena noche feliz fin de semana